Es muy rebelde porque hicieron hacerme daño o hicieron hacerle daño a mi familia. ¿Qué le quieres decirle a todas esas personas que intentaron quitarte la vida o quitarle la vida a tus familiares? ¿Qué piensen antes de actuar? ¿Por qué? Porque no es fácil hacerle daño a una persona que no se mete con nadie. ¡Ey! ¿Qué es lo que es familia? Por acá estamos con el piojo. Familia, para que la gente me relojó, saben que me quita el piojo. Familia, en el día de hoy les tengo un invitado especial acá a mi canal. Que vamos a hacer un video totalmente diferente, lo vamos a entrevistar. Muchos de ustedes lo conocen. Él es el que hace invitando a los cantantes como Farid Ortiz, como Diomedes Díaz. Bueno, entonces, se los voy a presentar. Y pues adelante, hermanito lindo. Mi hermano, primero que todo, preséntate ahí delante de la cámara. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Rubio Cortés. Mi hermano, tu nombre, ¿cómo aparece en tus redes sociales? Pues en mis redes sociales aparezco como el Negro TV. Hermano, vamos enseguida al grano. Vamos enseguida al grano. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. Es incumplidito, gracias a Dios. Hermano, ¿hace cuánto estás creando contenido? Pues ya gracias a Dios llevo un año y cinco meses creando contenido. Adelante, paisa. Hermano, vamos enseguida a lo que vamos. Por ahí, coméntame cómo fue lo sucedido. Por ahí vimos que estaba en el hospital y eso. Coméntale al público de qué fue lo que pasó en realidad. Bueno, la verdad, yo estaba recién llegado a esa banalada de la banderina mía. El sábado me hospitalizaron porque estaba enfermo. El domingo me invitaron a jugar fútbol. Domingo 24 de septiembre. Pero yo no quería ir. Nos pararon y decían, vamos, vamos, Guapu, vamos, Guapu. Me fui a Guapu como a las ocho y media de la noche. Llegué a la cancha. No jugué porque estaba enfermo. Terminamos de jugar como a las nueve y cuarenta. Nueve y cincuenta, que recuerdo muy bien. Brajando por la salida del pozo, yo venía en bicicleta en moto. Con dos compañeros más, pero yo venía de último. Yo veo una moto que está parqueada en toda la salida, pero yo no. Yo azul porque primero no me llevo a nadie, no le llevo a nadie. Pero cuando yo siento el primer impacto, o sea, el primer impacto lo escuché cuando lo sentí en mi cuerpo. Y vamos, un momentico. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste o sentiste los impactos de vara? Los impactos, bueno, vamos por ahí. El primer impacto, como le estaba diciendo, no lo escuché. El primer impacto solamente sentí un vibrato en el oído. Un vibrato en el oído y le dije al de la moto a mi hermano, se pichó la moto en mi ignorancia. Cuando yo volteo, veo al muchacho que me estaba apuntando. Yo enseguida me pregunté por qué a mí sentí el segundo impacto por los lados de la costilla. Ya cuando sentí el segundo me tiré de la moto y me partí la cabeza con el andén. Ahí los manes enseguida llegaron y me remataron en el suelo. Me lo dieron por acá, por los lados del cuello. Y la verdad no sentí, o sea, no sentí ningún dolor. Porque la verdad no perdí conocimiento. Me paré, me tapé y el otro compañero me cogió y me montó en la moto. Me tapó acá arriba. Pero no sentí ningún dolor. No sentí nada. Bueno, te tengo otra pregunta aquí. Tú no peleas con nadie, ¿cierto? ¿Por qué crees que pasó todo esto? Es muy difícil es poner esa pregunta. ¿Por qué? Porque la verdad... No sé, no sé por qué pasó. Será porque la forma en que uno es... Todo pasó por envidia. Puede ser. Puede ser que sea por envidia. Y te tengo una pregunta que pronto te va a apretarte. Ya, joder. Le tomamos un poquito a la moto. Tú, cuando te pasó esto, ¿tú pensaste pagarle a esas personas con la misma moneda que los te pagaron? No, la verdad no. No se me pasó por la mente como que... Hacer lo mismo que me hicieron. Sí me entiendo. Porque cada quien tiene una segunda oportunidad. Y cada quien tiene un perdón. Y pues yo no le guardo rencor a los que me hicieron eso. Dios sabe por qué lo hicieron y cómo hace sus cosas. Y aquí, delante de la cámara, los perdono. Pero, un consejo. es muy feo teniendo una familia hacerles a otra persona. Porque eso es la consecuencia. Porque tiene su mamá, tiene su papá, tiene sus hermanos. Y al momento de actuar y atentar con la vida de otra persona, piensen en su familia primero. ¿Por qué? Porque ustedes se van, pero su familia queda. Y muchas personas piensan diferente. Yo pienso así. Mi familia no actuó de mal. Porque a todos los perdonamos. Todos se los dejaron en manos de Dios. Todos se los dejamos en manos de Dios. Pero otra familia no piensa lo mismo. Otra familia va por venganza. Te tengo... O sea, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué consejo le darías tú? Vamos a salirnos del contexto de eso un poquito. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que te escriben que quieren ser como tú, que quieren crear contenido, que quieren ser alguien... O sea, que quieren ser alguien en la vida por medio de los contenidos. ¿Qué consejo le das tú a esas personas? Bro, te voy a preguntar un plazito de victoria antes de ellos ser grande contenido. Como todos saben, él es mi hermano. Si me entienden. Mi hermano era uno de los más famosos en el pozón. El pijo para aquí, el pijo para allá, el pijo para aquí, el pijo para allá. Y yo salía con él una vez saliendo un fin de semana para la Casa Cultural. Y yo veía que a mi hermano no le pedían fotos para aquí, fotos para acá, las paladitas así, la gente le llegaba. Y él me decía, hermano, tomamos una foto ahí. Yo era que me tomaba la foto. Y yo en mi mente decía, me llenaba de alegría, me llenaba de envidia. Me llenaba de alegría, yo decía, no jodas. Algún día, algún día tengo que ser con mi hermano. No sé cómo, pero tengo que serlo y nunca se lo dije a él. Y aquí estoy. Lo mismo le dijo a usted, luchen por lo que quieren, sea clavón de contenido, sea futbolista, sea jugado, luchen por lo que quieren y todo lo que hagan, pónganlo en manos de Dios que es el único que sabe. Bueno, en todo esto que está pasando, Dios te dio una nueva oportunidad. ¿Qué es lo que quieres tú en esta nueva oportunidad? La verdad que es lo que quiero. Primero que todo, las gracias a Dios por esta nueva oportunidad, pero quiero que también Él me revele la verdad. Él me revele por qué hicieron hacerme daño o hicieron hacer daño a mi familia. Quiero que se sepa todo porque en estos momentos mi familia y ya estamos viviendo como si estuviéramos viviendo escondidos, asustados. ¿Por qué? No sé. Entonces, quiero que se sepa la verdad porque ya no podemos vivir así. Tenemos que estar pendientes de todo porque no sé si no están buscando para hacernos daño y el motivo con qué lo hacen quiero que se sepan. ¿Tú piensas volver al barrio que te vio crecer o al barrio donde tú naciste? Claro. ¿Por qué pienso volver allá? Porque allá como tú lo dijiste, allá crecí, allá soy. y por medio de ese problema, por medio de ese problema tuvimos que salir corriendo. Como lo dije al principio, primero, protección a mi familia, protección a mí, porque no sabemos por dónde viene lo sucedido. No sabemos quién fue el que lo hizo, no sabemos quién mandó. hermano, si esas personas que 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 mandaron a hacer daño a tu familia, para qué íbamos a tratarnos como si no fuéramos nada. ¿Qué le quieres decir a todas esas personas que quisieron, que intentaron quitarte la vida o quitarle la vida a tus familiares? Ay, quiero decir, muy difícil esa pregunta. De pronto estén viendo el video, de pronto estén ahí, entonces de pronto recapaciten y digan, pero si esas personas no han hecho nada, si esas personas son cules de calidad, si esas personas no se meten con nadie, si esas personas le brindan el apoyo a todas las personas que se los piden, ¿por qué en realidad debemos hacerle daño? De pronto quizás dirán eso, pero ¿qué piensas tú y qué le puedes decir a esas personas? ¿Qué les puede decir difícil? Pues, que, que piensen antes de actuar. ¿Por qué? Porque no es fácil hacerle daño a una persona que no se mete con nadie, a una familia que siempre está unida con las demás personas, los de su barrio, que nunca han tenido lo que haya sobre ellos. No sé, no sé, no sé qué decirle. Que le capaciten, que miren lo que están haciendo, que la envidia no lleva nada bueno. Si es por envidia, la envidia no lleva nada bueno. Entonces, familia, ya saben, por aquí regalamos nuevamente cómo aparecen en Instagram y en tus redes sociales. Pues, en Facebook aparezco como El Negro TV, en Instagram también aparezco como El Negro TV, en TikTok también aparezco como El Negro 24 y nada, vamos para allá. Bueno, ya saben, mi gente, estamos activos, Dios me los bendiga a todos. Esto fue todo por hoy. Espero que les agrade la entrevista que le hicimos al joven, a un joven soñador que tiene ganas de salir adelante como todos nosotros. Entonces, pues, estamos activos, Dios me los bendiga. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo!